Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chaganavel, vamos a seguir con Mafia 3, chicos, Mafia 3, Mafia 3, así que tenemos estos locales que son los que voy a ir, la verdad creo que sí, no voy a hablar con Donovan todavía para asignar más misiones porque prefiero, la verdad, terminar con... Entonces, quiero irme por ello. No sé dónde poner mi vaso. Un cacharro rápido, tal y como me ordenó. Y se está pegando. Se agradece. Yo no sé si este vehículo es más rápido que el otro vehículo, la verdad. Podría ser más rápido, yo creo. El conocido hombre de negocios, Anthony Derasio, ha sido asesinado hoy cuando un desconocido ha asaltado su presidencia en el hotel colonial. Los testigos han visto Derasio caer por la ventana de su apartamento. Entonces ahí está la noticia del episodio anterior. Acá... Suena muy rico el auto. Me gusta cómo suena. Entonces ya, bueno Agarramos ese otro distrito Y ahora vamos a ir a por este otro distrito No sé Mi lista negra ¿Qué tal va la verdad? Tío Lou Marcano Capo Fetch El hermano mayor de Sally Y un alma de la fiesta en New Bronx Entonces eso es lo que vamos ahora yo creo Si, la verdad es bastante rápido la verdad Bastante, bastante rápido Dos minutos y treinta segundos Probablemente tres minutos Unos 350 km por hora Más o menos Agarrados Ese fue un logro que acabo de sacar Que es bastante Nos vamos a hablar con él De nuevo he estado con él mismo Imagino que sigues publicando esa basura Si hay sangre es portada Y mientras estés ahí fuera Haciendo lo que haces Joder No doy a basto imprimiendo copias ¿Tienes algo para mí? Putas Si quieres putas de lujo En el distrito francés No doy a basto imprimiendo copias No doy a basto imprimiendo copias Hombre de confianza de Lou Marcano Lo más probable es que Lou Desvíe a todos sus VIP Hacia Harry Si te gusta follar Al que tienes que ver es a Harry Tiene un poco para todos Putas en las esquinas Sesiones de pornografía Y si tienes pasta Llevarás a cabo Tus fantasías más perversas La mejor idea Para cortar los ingresos más grandes Suele ser joder a gilipollas Como Harry en su puerta Veo los titulares La flor y nata de Newborn 2 Sorprendida en escándalo sexual O este El corazón oscuro y pervertido de la ciudad Ya veo la clase de información Que puedo sacar a la gente de Harry Sobre la operación Y los grandes apostadores Entonces Vamos a clientes ricos Que con gustos no convencionales Están siendo limosneados Encuentran sus limonas Y mata a los mejores Entonces Me han marcado Un montón de sitios Voy a ir primero Me piden bastante plata Fíjense Son 100.000 Me voy a ir primero Para matar a estos tipos Y luego Voy a ir por los informantes Creo que sí Creo que Para mí Quiero matar Matar gente O sea En los dos voy a matar gente Pero En este Es un poco más Por el tema Hay que Y ahí hay mucha gente O sea Si voy a aprovechar De sacar de acá Esto la verdad Y ahí hay pasta Fíjense Se voy a llamar Voy a llamar A mi proveedor ¿Puedes enviar suministros al distrito francés? Ahora voy para allí A mi proveedore Vamos a esperar Todo lo que se ve Está en venta A ver Que tienes Yo no sé Que Ha Mejorado La verdad En esto Yo me compré Esta Y esa es como El Storm Stormer Esa es como La mejor Y en pistola A ver Estos son Armas especiales Y en pistolas Tengo esta Pero Capacidad Tiene menos Y todo El tema Eso lo voy a mejorar Me gasté Un par También voy a mejorar Eso Y eso Está Aún Bloqueado Así que Veamos Que es lo que Puedo mejorar Puedo mejorar Esto Esto Eso Esas son Mejoras De las armas Y Me he gastado Buena Buena Pasta En eso Y ya me quedé con 11.000 Pues con esto Debería tener Mayor Capacidad Si se dan cuenta Ahí en la esquina Hay Mucha gente Es como un poco raro La verdad No sé Supuestamente Mejoré Precisión Y mejoré Capacidad Eso fue lo que Mejoré No sé Vamos a ver Esperen un segundo Chicos Quiero conectar Estos Descarga Ok Entonces Veamos Entonces Esto está lleno Gente Son Ojos Son 100.000 Hay muchos lugares Donde mirar 100.000 Es bastante Creo que tengo Mejor puntería Ahora Con eso Que compré Oh Entonces Voy a llamar a un favor Les pedí un favor No sé Si valió la pena La verdad No sé Voy a cerrar los ojos un segundo. No dejéis que me ocurra nada. Ha sido un placer. Un día se fueron los chicos y no hay nada que ver. Y me voy a curar completamente. Y voy a tener que llamar obviamente a mi. ¿Escucharon? Ah, Dios mío. Ah, Dios mío. Ah, Dios mío. ¿Escucharon? Ahí está mi auto. Voy a llamar a... Necesito suministros en el distrito francés. Estoy contigo. Necesito los suministros. Es como lo que necesito, la verdad. Voy a marcar eso. Espera. Y... ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Probablemente. Unidades de policía informan sobre... Probablemente que la doblé llamen a la policía. No tengo que ir. No tengo que ir. No tengo que ir. No tengo que ir. Tenemos los dos locales muy cerca, la verdad. No tengo que ir. No tengo que ir. No hay contacto visual con el sospechoso. Comiencen la búsqueda por las inmediaciones. Se va a intentar. Aviso a todas las unidades situadas en las inmediaciones. Tenía que matar a eso, weón. El compañero está enfrentándose a las unidades desplazadas al lugar. El EM héroe por haberse matado. No sé si me pueden seguir tampoco. Pues no sé si me pueden seguir tampoco. No sé si me pueden seguir. Ahí también sale matar, pero... Tengo a la policía atrás. Unidades de respuesta. Se ha perdido contacto visual con el sospechoso. Vienen atrás. O sea, vienen muy cerca mío. Creo que si entro. Por lo menos. A este sitio. Voy a poder. Deshacerme de la policía. No solo hacer esto. Porque no creo que sea necesario. Pero... Esta vez si lo voy a hacer. Y ahí sale a matar. Fíjense. Ese es matar. Toda esa información no tan importante. La verdad. Este ha sido chungo, tío. Una mierda chungísima. Lo siento. No me siento la cara. ¿Me ves la cara? Mi puta cara. ¿Qué? Cube un poco más. Lájalo todo y muerde la almohada. ¿Qué pasa contigo? No, no. Trajo una cosa. Entonces ahí está el tipo. ¿Qué pasa? No. 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 ¡Con un cóctel molotó! ¡Rócate detrás de él! ¡Tiene munición! ¡Dispárales! ¡Yo tengo munición! Tengo que defenderme de alguna forma En serio Casi, casi llaman a la policía O sea, llaman a los refuerzos Vamos a robar ese pequeño dinero Y no sé por qué están apareciendo muchos vehículos Como que mata a ese tipo, ¿no? Como que algo creo que tiene que ver Tal vez No lo sé Pareciera, por lo menos Voy a abrir un... Voy a abrir un vehículo Un poco de calma Voy a por ti Veamos... Tengo balas... Así que no... Aquí le traigo un coche Es de gran ayuda ¿Te llevo algo? Sí, probablemente sí Con esto a buen recaudo Creo que ya hemos acabado aquí Se fue a ir acá ahora Se fue a ir acá ahora Que es como el siguiente sitio O sea O sea, estos por lo menos son sitios para matones, ¿no? O sea, matar a... A tipos... Lo otro es como interrogar a alguien Lo otro es como interrogar a alguien Entonces esto sucede exactamente lo mismo ¿Esto es lo que has ganado esta noche? ¿Eres mío? ¡Este perdo me ha dado! ¿Qué? ¡Vale, apilada, eh! ¡Vale, cabrón! ¡Vale, cabrón! ¡Vale, cabrón! ¡Vale! 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 ¡Nodo el mundo muere! ¡Por favor! ¡Hijo de puta! ¡Sálvame! ¿Dónde está? ¡Sal de aquí! ¡Corre! ¿Unas últimas palabras, gilipollas? ¡Corre! ¡Se! ¡Eso! Esas son mis últimas palabras Ehm... Entonces siempre hay billetes por todos lados Y eso es muy bueno Bueno... No tuve que utilizar... Ehm... Absolutamente nada Pero... Voy a llamar... Igual voy a llamar a... Al tipo este Porque ahora ya... Bueno, me quedan... Me quedan tres sitios Que fue ahí saltando... Un, 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 un... Ese es un proxy neta Todo lo que se ve... Está en venta Enseñame lo que sabes hacer Pues quiero... Un poco leer... Que fue lo que... Lo que mejoré... Está... Se está quedando pegado... Pero bueno... Ya hemos terminado... Bah... Que fue... Que tonto... Pero bueno... Ya más adelante... Voy a leer lo que mejoré... Porque algo tuvo que haber mejorado... Definitivamente... Me gasté... 90.000 en mejoras... Y... Aquí viene un tipo... Se me está yendo... Ya, pero lo puedo pillar... Por acá... Voy a matarlo... Es raro que me estén... Tirando... Como... Gente para matar... ¿No? El tipo no se va a detener... O es bien difícil que se detenga... No... No το doble... No, no! 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 No, no! me van a pillar, entonces no es primera vez que me toca atacar, la verdad entonces este tipo va a salir corriendo, ojo los voy a ocultarme acá un rato, voy a pausar esto, entonces ya no me percibí bien entonces estos tipos o este tipo mejor dicho que es de interrogación voy a seguir por acá, suelen estar bien cuidados, pero también suelen correr así que no sé si es tan importante matar a su gente la verdad entonces no sé si es como les digo tan importante voy a cargar de todas maneras lo tengo, venid aquí ese es el tipo va a correr y como les digo va a correr pues me tengo que largar parece que no tiene nada que ver conmigo no, no soy yo no me dicen ni la hora, lo juro dime lo que necesito saber intentas hacer por poco nos estampamos con eso hijo de puta pensé que era yo, pero no te diré lo que sé, nada crees que esto es un puto juego eso quien va a pagarlo no, no conduces como un puto gilipollas si supiera algo te lo diría habla conmigo gilipollas te voy a quedar bastante cerca del sitio que voy a ir ahora así que... fíjense estoy muy cerca al otro distrito y como que ese distrito está como marcado en negro no sé por qué dejen la búsqueda y vuelvan a patrullar repito orden de persecución cancelada abandone la búsqueda espero que le vaya por lo bien señor entonces lo contratas para el negocio y ese tipo que está ahí es el que tengo que matar ¿por qué me habrán tocado tantas matanzas? no lo sé la verdad está lleno, lleno de autos que tengo que matar pero es una calle más pequeña creo que es mejor o tal vez... no sé y hay policía hay policía hay policía que yo no soy sospechoso yo me voy a desviar automáticamente ¿yo soy sospechoso? no hay contacto visual con el sospechoso ¿por qué? comiencen la búsqueda por las inmediaciones pero a ver ¿por qué yo soy sospechoso? explícame yo no hice nada vienen a joderme a mí siendo que el tipo me disparó a mí yo lo choqué porque lo choqué quiere decir que yo tengo la culpa es absurdo ¿en serio es absurdo? ¿en serio es absurdo? aviso a todas las unidades no hay contacto visual con el sospechoso repito se ha perdido el contacto visual es ilógico que me echen la culpa a mí por algo que yo no he hecho ¿no? entonces chicos eso va a ser por el día de hoy espero que les haya gustado ya saben suscríbanse déjenme likes y ya los veo en un próximo episodio de Mafia Reyes cuídense